Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Pia Copelo y estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. El día de hoy quiero contarles algo muy especial. He hecho un pedido de una ropita muy linda de Fashion Nova y es la primera vez que he realizado este pedido. Así que, no sé, tengo un poco como de ansiedad, tengo ganas de ver cómo me quedan. Es una ropa muy linda, es muy típica de Fashion Nova porque es como muy moderna, pero a la vez sexy, ¿no? Que resalta ese lado femenino, que ustedes lo pueden utilizar en su casa para una ocasión especial, para unas fotos, por ejemplo. Si les provoca hacerse fotos, que yo creo que hay que aprovechar, ahorita que estamos en casa, poder hacer unas fotitos del recuerdo, ¿no? Al menos yo lo estoy haciendo y lo voy a hacer con esta ropa. Aquí vamos a tratar de darles algunos tips para que ustedes puedan combinar estas ropitas, realizar sus pedidos o si tienen algo similar en casa, con lo que lo puedan combinar. Acompáñenme para este haul con Fashion Nova que va a estar realmente espectacular, así que no se lo pueden perder. Acá está mi paquete. ¿Estás grabando? Qué bien, bueno. Acá está mi paquete y lo que contiene es oro, bueno, para mí, porque la ropa a mí me encanta, soy trapera mal, de verdad. Y cuando me dicen, esto es aquí entre nosotros, cuando me dicen que tenemos que lindar algunas cositas de mi closet, digo ¡no! Me aferro a mi closet, a mis cosas, pero no, así todo, regalo muchas cosas, las dono, trato con otras personas, también la puedan utilizar. ¡Listo! Este paquete ya me llegó y vamos a ver qué contiene. ¿Están listos? A ver, ¿qué hay? Estoy emocionada, pues. ¿Este cómo es? Miren, qué bonito, qué sexy. Es totalmente mi estilo. Miren, tienen esta parte así como cubierta, esta parte transparente, manga larga, además propio de la temporada, con una abertura. ¡Ya no ya! Como en este canal, todo es ya no ya. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a accesorizar, qué zapata le vamos a poner, qué peinado, así que vamos con eso. Este vestido me parece elegante y sexy a la vez. Por eso escogí estas sandalias con brillo y la cartera también para realzar la elegancia del vestido. El cabello suelto con ondas me parece súper sexy, por eso lo escogí para este vestido. Tiene las transparencias en los lugares indicados para realzar la figura. Después de ese vestido, que la verdad a mí me encanta, me parece como elegante, pero también como para cualquier ocasión y para algo en tu casa, fotos, como ya les había comentado, viene este otro outfit. Vamos a sacar así como en desorden. Vamos a ver. Y miren qué bonito. Como ven, me encantan las transparencias, así que he elegido varias cosas así, pero miren qué belleza de vestido, súper sexy, me encantan las copas, me encanta cómo es el corte aquí que te afina bastante, que es cortito, largo a un lado, cortito al otro y que se ve así como medio de coctel, ¿no? Bueno, bonito, 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 bonito. Vamos a ver cómo queda. Ahora que están full de moda los accesorios, yo les recomiendo utilizarlos con un par de collares, uno grueso y otro delgado. En este caso hemos utilizado un ogrecito y una cruz que nos parece que le iba perfecto al vestido. Un anillo y una pulserita muy discreta. Ah, qué bonito. Miren qué lindo este vestido. Es así como fuego, fuego, como lo que represento, no me tira. Pero mira, está bonito, de verdad. Acá tiene como una abertura que está usando esto bastante y este recogido del vestido en la parte de atrás me imagino que te va a formar muy bien. Eso lo vamos a ver en este momento. Aprovechando que este vestido es muy cortito, podemos utilizar las sandalias que están de moda, las romanas. Estas que se amarran hacia arriba, hay de diferentes tamaños. En este caso estoy utilizando unas negras. Mi cartera también es negra y los accesorios en dorado. Este de aquí me gusta el print. Es como más playero. Tiene aquí una abertura muy, pero muy sexy. Miren qué bonito. Realmente todas las cosas que tienen mucho color están también muy de moda. Nosotros, bueno, yo me inclino mucho siempre por los colores un poco más negros, blancos, más plain, ¿no? Más sobrio, sin tanta combinación. O rojos. No tanto así, pero este vestido me fascinó y dije, no, lo veo súper de moda y vamos a ver qué tal queda. Así que vamos a lucirlo ya. Ahora los colores intensos están usando un montón. Por eso he decidido combinar esta pieza con una linda cartera blanca y los zapatos también en blanco. Elegí el cabello recogido para lucir el escote cruzado que tiene el vestido. Este vestido nos llamó mucho la atención porque es como una ropa de baño por dentro y tiene un amarrado en la pierna izquierda. Pero a la vez luce como vestido porque en el lado derecho tenemos como una linda falda. Cuéntenme cuál es su favorito. Yo ya tengo el mío. Hemos llegado al final de este haul con Fashion Nova y la verdad que quedamos fascinadas con cada uno de los pedidos que hemos realizado. Han estado muy bonitos los vestidos para que vean un poco las tendencias, lo que se está usando, con qué lo pueden combinar. Espero que también ustedes lo puedan realizar en casa con cosas similares o hagan sus pedidos en Fashion Nova. Los quiero. Hasta la próxima. Envíenme sus comentarios aquí. Déjenos en esta publicación y si no, por el Instagram. Así que les mando un beso muy, pero muy grande. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.